Señor, bendito sea Señor Mi corazón no se cansa de alabarte Yo no me canso Señor de adorar a tu nombre Tú eres todo para mí Señor Una vez más conmigo dile al Señor Señor, bendito sea Señor Mi corazón no se cansa de alabarte Yo no me canso Señor de adorar a tu nombre Tú eres todo para mí